Un total de 25 agricultores del Valle Medio y Alto de la Cuenca del Río Supe de la provincia de Barranca realizó una provechosa pasantía en Piura promovida por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Lima. Durante tres días los hombres de campo visitaron los fundos Tangazuca, Ecosac y Camposol, así como terrenos de cultivo en los distritos de Tambo Grande y Catacaos, recibiendo información técnica y capacitación integral enriqueciendo sus conocimientos. Evidentemente la articulación con José Creyes es muy importante, muy valioso. Los agricultores cada día que hacen una pasantía tienen mucho que aprender. También nosotros los ingenieros tenemos mucho que aprender. La verdad es la vida, la experiencia que nos he enseñado. Donde más se aprende es en el campo. En el campo se aprende bastante, más conocimiento, más experiencia, más práctica y el que trabaja en el campo realmente tiene mucho, mucha sabiduría, mucho conocimiento. Los productores intercambiaron experiencias para fomentar una agricultura ecológica con el cultivo de palto, plátanos, mango, uva, maracuyá, entre otros frutales que cuentan con resultados exitosos en la región Piura. Igualmente intercambiaron experiencias relacionadas con modelos de organización, sistemas de producción y gestión comercial, todo ello enmarcado en el proyecto regional de agroecología que busca impulsar un excelente manejo de productos en la cuenca del río Supe en la región Lima.